la chimera y me desconecta el servidor 16 y me desconecta el servidor te ha echado de la partida de la partida de la partida porque me echan bueno chicos bienvenidos a los medios bienvenidos a otro vídeo más de warzone 2.0 y en el vídeo de hoy os voy a traer una partida jugando en dúos en el mapa del resurgimiento la verdad que últimamente estoy trayendo bastante ese mapa porque lo estoy jugando mucho por las tardes y al final ahí es donde pueden salir partidas más entretenidas más dinámicas con muchas más kills en este caso os voy a traer una partida jugando en dúos he estado jugando con un suscriptor el día de los subs sabéis que juego los viernes y los sábados los viernes en twitch la plataforma morada que tenéis el enlace abajo en la descripción y los sábados aquí en el canal de youtube o la mayoría de los sábados depende también si estoy o no en mi domicilio pero bueno a lo que voy os traigo una partida jugando en dúos una partidaza la verdad que arraso con la lobby y eso da pie al título que estáis viendo en el vídeo otra vez activision más shadow baneado la primera vez ya hace cuestión de dos semanas o tres fui shadow baneado porque se metieron en mi cuenta de activision estuvieron jugando en modo ranked con mi cuenta incluso seguramente usar un unlock para desbloquear camuflaje porque a día de hoy tengo un arma en el modo ranked con un camuflaje que yo nunca he conseguido y la verdad que eso me dio las pruebas aparte de que me subieron de nivel ya lo expliqué en el vídeo de modo ranked me subieron de nivel sin yo obviamente pues estar jugando ni nada entonces bueno esa persona usaría hacks fui denunciado estuve cuatro o cinco días de revisión el shadow baneado conseguí recuperar la cuenta sin ningún tipo de problema volví a jugar normal y hace cuestión de eso justamente de una semana a lo mejor del sábado a sábado pues me volvieron otra vez a shadow banear con esta partida que vais a ver a continuación yo no veo que hiciera nada raro es verdad que hago una kill al final o un par de kill al final un poco de raras en el sentido de que si no sabes un poco jugar y no estás atento a la partida pues a lo mejor no te fijas en detalles que yo sí me puedo fijar pero la verdad es que no veo nada del otro mundo tampoco me hago 30 kill tampoco me hago 40 ni me hago 20 todos los partidos entonces no sé la verdad porque puede ser yo evidentemente sé que es porque una vez que ya me han echado baneado una vez en el momento que la gente me reporta a la cuenta pues vuelve otra vez a estar hecho de baneada en la segunda vez que me pasa esta semana ya hemos sufrido eso y hemos estado jugando lobbies con hacker todo el rato en el resurgimiento y la verdad que es una situación incómoda pero bueno me quería que desde que vierais la partida por si alguno no ha visto por si alguno de repente saca un clip y dice normal sólo que es que éste no se ve y lo matas a 20 metros o a través de una pared o lo estabas esperando lo que sea me gustaría que lo pusieras en los comentarios porque yo realmente he visto la partida 34 veces y no veo nada raro entonces nada os dejo con la partida pero que la disfrutéis simplemente era eso y nos vemos en el siguiente vídeo espero que la próxima vez ya no esté echado baneado y que vaya todo perfectamente muchas gracias a todos besitos nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y luego me voy al 1 y si tengo los fps de siempre está súper mal hecho coge ese bunti está súper mal organizado objetivos de recompensa identificados eliminando por donde yo estoy en principio no 6, 7, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18. Bueno, voy creo que hay camino de la... voy a pasar el Robonki. Tengo una de las calles, vale. Creo que hay camino de las calles y pillo clases. Voy para allí también. ¿Qué tal la bing buggera es? UAV Yo creo que puedo comprar ya Son 12 creo ¿no? Sí, son 12 y tengo Píllate tu un UAV Vale Se me acaba de perder Mina de racimo desplegada Dejo munición aquí Solicito un vuelo de reconocimiento Vale, arriba donde siempre Está cayendo uno delante Están dropeando Los otros dos Objetivos de recompensa muertos Buen trabajo Dos equipos ahí ¿eh? Sí Vamos, vamos Vale, uno muerto, los otros dos aquí a la izquierda Claro, ¿no? UAV enemigo encima Estoy muerto Bueno Una atrás Aquí arriba Ventana Avanzo UAV hostil en la zona Vuestro equipo está en la zona segura TEN CUIDA TEN CUIDAO Hay una que le... Te cago Te doy Te pincho No te preocupes Yo te ayudo ¿Lo mataste? Sí UAV enemigo activo El otro no estaba muy lejos ¿eh? Voy a ver si puedo pillar un UAV aquí Solicito un vuelo de reconocimiento Enemigo descendiendo sobre la zona Vale, uno en mi techo Eso es otra parte ¿eh? Cuidado, cuidado Sí Están ahí contigo ¿eh? Me voy a tocarla Vale, tío Una batida aquí Tengo que ir a matar Muerto Buenísima Queda uno arriba en el techo creo No sé de dónde Llega un soldado enemigo Este cae contigo al lado ¿Trackers? Nos infiltramos en la red del enemigo Localizad sus puestos de enlace Y descargad los datos Me matan Oh dios Guau Me mata pistola de milagro Está aquí, está aquí ¿eh? Alimiento Buena Vale, el otro lo tengo como enfrente Pega duro en la chimera esta Habrá que probarla Están ahí delante Me muevo aquí No, no Alcanzado Me van a matar A tu izquierda, tu izquierda Carlos Dentro de la casa Por ahí Por ahí Por el murito ahora Buah, buenísimo O sea, pues le he dejado de disparar Pensando que no lo he matado Tengo un ataque Exagerado, eh, la chimera Te lo dudo, de verdad O sea, no he perdido todavía en uno contra uno Hostia Luego es el bounty y voy a intentar comprar uno de abajo Vale, te sigo Tiene bastante movilidad Es que eso de no poder comprar más jugadores Tío He caído un tío aquí He caído uno aquí En la casa Lo dejo en la casa, eh Tengo un ataque aquí Ay, yo he craqueado No me lo esperaba ahí tan cerca No me sobundo, eh Izquierda Un segundito Bueno Que con clase y te ayudo Estupado No puedo, no puedo Bueno, pasa, no pasa Son dos o es uno Eh, he visto solo uno, eh Sí, me está looteando Vale Ahí, se mete por túnel Por el túnel por debajo Sí, se ha metido por debajo Por el túnel Un compañero se redespliega Bien hecho Voy a decirme Me puedo Me iba a, me iba a lutar Pero es que Muy gracia Vale, el problema es que no tengo ahora mismo balas Necesito reconocimiento encima Oh, está aquí Casi la pierdo Casi pierdo el enfrentamiento He fallado, le he fallado muchísimas balas Le he fallado muchísimas balas Vale Le he fallado muchísimas balas Vale, voy a intentar ahora subir No me da cuenta si hay más gente por aquí La tienda es esa Ojo Está la tienda aquí Se bajo ¿Has podido coger tu lucha de arte? No me he podido Estaban ahí campeando mis armas Vale, pues Donde he matado a ese tío tenía armas ¿Por dónde lo mataste? Por ahí, justo por la marca amarilla Aquí Creo que aquí está el cuerpo Después del túnel Ahí, tío Vale Yo voy a subir ya Yo tengo un UAV Mira caja de balas Solicito un vuelo de reconocimiento UAV en posición Enemigo abatido Bueno, un equipo aquí Buenísimo Madre mía No, era un bollito El otro lo tengo aquí abajo Ay, Dios Está los dos juntos Está los dos juntos, tío Iba uno a costeado, creo Iba uno a costeado Se taza mal otro Bueno Lo has matado Al equipo Sí, sí Equipo Cuidado con el aéreo Ah, no salgo No salgo, bro No salgo, bro No sales No, a la izquierda Izquierda, tienda Izquierda, izquierda, izquierda La otra La de la izquierda 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 Yo he escuchado a alguien Creo ¿Sí? Yo he escuchado a alguien Se tira Vale Mejor que vayáis a la zona segura Tengo caja de balas, ¿eh? Ok Yo llevo de chapa UAV de respuesta hostil encima Vale, ahí gente ¿Dónde están las ratas? He matado gente ahí arriba Pero, claro Está arriba uno Mete un mortero Ataque de mortero en camino ¿Ha batido uno? ¡Ojo al disparar! ¡Estoy contigo! Tiro por ahí, ¿eh? Tiro por ahí Yo creo que se ha metido En túnel bajo, ¿eh? No, no estaba aquí Vale, mía Vale, buenísimo Ahora quedando Ah, no Que todavía quedando ¡No! ¡Aquí! ¿Ha batido uno? ¿Tengo otra de esta? ¿Vamos, tío, otro? Vamos, estiré ¡Esto se ha levantado! Están muertos, están muertos Están muertos ya Están muertos Buenísima La chimera ¿Y me desconecta del servidor? 16 ¿Y me desconecta del servidor? ¿Te ha echado de la partida? Sí Me ha echado de la partida Puedo ganarla Es mi alta partida ¿Por qué me echan? Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Arr Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Scru Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Arr Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Scru Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco